Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo vengo a presentaros otro bot rentable, chicos. Como estáis viendo aquí en el gráfico, tenemos aquí otro bot rentable que de hecho quiero predicar con el ejemplo y voy a usarlo yo. Voy a usarlo en mi propia cuenta, quiero hacer unas pruebas de fondeo, a ver si las paso y puedo hacer trading con este bot. Entonces chicos, lo que estáis viendo aquí básicamente es el gráfico del balance después de hacer un backtest de un año. Por favor, quedaros hasta el final del vídeo porque tiene ciertos detalles este bot y de nuevo yo no recomiendo a nadie que lo utilice. Entonces, a ver, aquí, ¿qué tengo que enseñaros? Básicamente he estado estos últimos días creando, bueno, intentando crear bots rentables y me topé con una estrategia que me pareció ultra sencilla y al parecer rentable. Básicamente, chicos, me encontré con este vídeo que estáis viendo aquí en pantalla de este tipo que tiene la máscara en la cara y la verdad que me gustó mucho el vídeo y cómo lo presenta. Y a ver, chicos, la estrategia que el chico presenta es el Range Breakout. De hecho, chicos, tenéis aquí otro youtuber que es como yo que básicamente se dedica a subir vídeos de trading algorítmico y lo hace también en MQL5 para MT5. Y la cosa es que él también tiene un bot de estos, de Range Breakout. Entonces, chicos, lo que yo vengo a enseñaros es básicamente el bot que he hecho y los próximos pasos que voy a dar para ganar dinero y salir de esta carrera de la rata porque estoy hasta las narices del trabajo y de todo esto. Entonces, a ver, básicamente lo que he estado haciendo es, primero, he creado el bot, ahora os enseñaré después un backtest y me puse a optimizarlo como un loco. Pero, chicos, cuando os digo que me puse a optimizarlo como un loco es que es de verdad como un verdadero loco. Aquí, por ejemplo, tenemos la versión base del bot que básicamente lo que tiene, bueno, lo que hice es este test de 1200 pruebas y, bueno, pues estuve probando los parámetros como, por ejemplo, el Stop Loss, el Take Profit y, si os fijáis, este ha sido el mejor resultado con respecto al balance. Entonces, una cosa curiosa que podemos darnos cuenta es que, si, por ejemplo, buscamos resultados exitosos con respecto al balance, vamos a ver que, normalmente, la relación entre el Stop Loss y el Take Profit es de 1-2. O sea, el Stop Loss, por ejemplo, es 500 y el Take Profit es 1000. De hecho, lo veis aquí bastante. O sea, que este Stop Loss se repite. Tenemos aquí 900. Aquí, por ejemplo, cambia el ratio. Por aquí, por ejemplo, estamos pasando a un 1-10 casi, de 100 a 950. Y también otorga un buen resultado. La cosa es que estas ejecuciones fallan muchísimo. De hecho, chicos, si os lo enseño, le doy doble clic, me vengo aquí al gráfico y podéis ver que fallan muchísimo. Pero, claro, cuando aciertan, pues te llevas un montón. A largo plazo, la verdad que no me parece una mala estrategia usar aquí Stops Pequeños y Take Profits Amplios. Pero, bueno, habría que estudiarlo. Y, chicos, también tenemos un montón de cosas. La cosa es que, por ejemplo, si ahora pasamos a buscar las mejores estrategias con respecto a la reducción, vamos a ver, chicos, que se repite esto último que hemos visto. Que, básicamente, tenemos Stops Pequeños y Take Profits Gigantes. O sea, vemos que los primeros resultados no son así. De hecho, tenemos aquí un Stop Loss de 100 y un Take Profit, perdón, de 50. Pero, a medida que vamos bajando un poquito, vamos a ver eso. Que el Stop Loss es enano. Fijaos que aquí 100, 50, 150. Y el Take Profit, pues, bueno, siempre está por encima. Entonces, yo, por ejemplo, la estrategia que voy a usar para estas pruebas de fondeo, lo que voy a hacer es que voy a usar esta de aquí. Esta que me devuelve este gráfico. De hecho, ahora veremos el backtest, pero tiene más o menos una tasa de acierto del 60%. Pero, claro, ganas más de lo que pierdes. Entonces, eso es muy prometedora. Y aquí en el backtest, pues, tenemos esto. Ha hecho 386 operaciones. Y, bueno, que estos son los datos de la estrategia. Entonces, chicos, para ver un poquito cómo funciona la estrategia, voy a darle aquí al modo visual. Fijaos que ahora mismo solo lo tengo optimizado para el EURUSD, pero tengo pensado, por ejemplo, también usar el Pound contra el Dólar, otras muchas divisas. Entonces, si ahora le damos aquí a empezar, vamos a ver qué pasa. Vais a ver que el bot es asquerosamente simple. O sea, esta estrategia es muy, muy, muy simple. Fijaos. Lo que hace el bot, básicamente, es recoger información desde la 1 de la mañana hasta las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, si no me equivoco, entra al mercado de Londres. Y cuando entra al mercado de Londres, pues, suele haber movimientos más gordos. Entonces, lo que hacemos nosotros es que entre la 1 de la mañana y las 9 de la mañana, lo que vamos a hacer es coger el valor máximo y el valor mínimo. Si el precio rompe por el valor mínimo, por ejemplo, abrimos una venta. Y si el precio rompe por el valor máximo, abrimos una compra. Entonces, vamos a ver eso de aquí. De hecho, le he metido aquí estos gráficos y como estáis viendo, pues, aquí lo tenemos. Tenemos aquí el precio. O sea, perdón, este es el máximo y este es el mínimo. Si veis un pequeño, un ligero, por así decirlo, desliz, un pequeño margen, es básicamente que estaba probando a usar offsets. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, pues, en vez de poner la operación aquí justo donde está el máximo, pues, probar a ponerla un poquito debajo. A ver si, pues, eso afectaba en algo. Pero no afecta mucho. Entonces, como veis, el bot lo que hace es que abre buy stop y sell stop. Y básicamente hace esto. Cuando el precio rompe, como ha roto aquí, pues, ahora tiene la operación abierta. Y si toca el take profit, pues, bueno, ha ido bien. Y si no, pues, perfecto. Pero la cosa es también, chicos, que a las 12 de la noche del día siguiente, pues, expiran las operaciones. O sea, por ejemplo, aquí tenemos dos operaciones. Tenemos esta de aquí y la venta que se ha abierto. Y básicamente, pues, bueno, ahora ha tocado el stop loss. Pero cuando lleguen las 12 de la noche, pues, básicamente, va a expirar esa operación. Y a pesar de que el precio rompa este nivel, pues, no va a abrir la operación. Este nivel de aquí. Vamos a hacer que vaya un pelín más rápido. Y fijaos, aquí tenemos otra. Aquí no abre. Y aquí sí abre. Y, por ejemplo, esto ha sido una venta. Esperad, porque lo he puesto demasiado rápido y no se ve. Pero, por ejemplo, aquí fue una venta que fue exitosa. Pero es que también tocó el precio de compra. Y, bueno, esta no fue exitosa. Aquí tampoco esta fue exitosa. Pero esta de aquí sí fue exitosa. Y esta es exitosa. Entonces, chicos, como podéis ver, aquí se ve al bot funcionar. Y, básicamente, pues, bueno, funciona de esa forma. De hecho, me gusta mucho poner estas cajitas azules. Porque creo que representan bien. Y se puede ver todo mejor. Se puede ver cómo funciona el bot y demás. Y, chicos, a ver. Este no es el único parámetro. Esta no es la única ejecución que ha salido bien. De hecho, fijaos. Aquí, en otro de los bots que he hecho. Porque no es solo esta versión base. He hecho otras probando el trailing stop. Probando, pues, con una EMA para filtrar. Y probando mil cosas. Solo ventas, solo compras, etc. Probando mil cosas, chicos. Pues, chicos, otra de las versiones que tengo es, básicamente, pues, con una EMA. Que la he mencionado antes. Y, básicamente, lo que intento es filtrar operaciones. Y, por ejemplo, el precio está por debajo, que solo habrá ventas. Y, si está por encima, que solo habrá compras. Entonces, fijaos que tengo este bot de aquí. Que es, básicamente, lo mismo. Que si les doy aquí a empezar, vamos a ver esto. De hecho, aquí, chicos, la relación es diferente. De hecho, aquí, no he puesto lo del modo visual. Pero, básicamente, la relación es diferente. Y, lo que está pasando es que ahora tenemos un 1-5. Perdón, un 5 a 1. Perdemos 5, pero ganamos 1. Entonces, como veis, ahora la probabilidad de ganar es mucho más alta. Creo que es un 85% más o menos. Pero, cuando perdemos, perdemos bastante. Entonces, pues, bueno, el resultado es decente. Y, si nos vamos aquí al backtest, tenemos, pues, los datos que os digo. Por ejemplo, me he equivocado. Es un 89%. Y, aquí, tenemos que más o menos un 87%. La cosa es, chicos, que también lo he mejorado bastante. Y, lo que hice es que el bot arriesgase un porcentaje. En vez de que use un lotaje fijo. Pues, básicamente, aquí he puesto de que, mira, que por operación arriesgue un 9% o puede arriesgar menos, tal, no sé qué. Pero, bueno, la cosa es que tiene esto. Si vemos al bot funcionar, vais a ver que es exactamente lo mismo, pero que tiene una media móvil. Entonces, si lo de aquí a empezar. Y se me abre esto de aquí. Y chequeamos a ver qué tal funciona el bot. Pues, básicamente, estáis viendo ya cómo funciona. La cosa es eso. Que vais a ver que las operaciones, pues, se cierran bastante rápido. ¿Por qué? Porque tenemos un stop muy corto. Tenemos un stop muy pequeño. Aquí, perdón, un take profit. Entonces, si hacemos que vaya un pelín más lento, pues, vemos todo esto. Fijaos que aquí, pues, es eso. Ahora ya no están las operaciones de buy stop y sell stop. Porque lo que hago ahora es que compruebo en tiempo real que, básicamente, el precio rompa esos niveles. Lo compruebo yo. No es que abra aquí el buy stop. Básicamente, para comprobar también que no se abra debido a la EMA. Por ejemplo, aquí, en esta de aquí, se ha abierto una venta. ¿Por qué? Porque está por debajo de la EMA. Ahora, por ejemplo, el precio está por encima. Quizás no es la mejor forma. Porque, fijaos que aquí, en este rompimiento, pues, bueno, hemos perdido un montón. O sea, este movimiento ha sido un movimiento muy gordo. Pero, bueno, así es el trading. Entonces, aquí estamos. Entonces, chicos, mirad. Aquí se ve bien eso que os digo de que el stop es pequeño. Perdón. El take profit es pequeño. Y, chicos, que de verdad, quiero predicar con el ejemplo. Y quiero hacer unas pruebas de fondeo. Quiero ver qué tal me va. Quiero hacer las de FTMO. De hecho, es que estoy siguiendo mucho al chico este que os he enseñado. El francés. Creo que es francés o alemán. No sé. Y él está haciendo también pruebas de fondeo en FTMO. Y si las pasas, pues, joder, te dan una cuenta, por ejemplo, con 10.000 dólares. Una cuenta con 200.000 incluso. Entonces, creo que es una buena oportunidad. Y que, básicamente, puedo probar y puedo intentarlo. Seguro que quizás me equivoco. Seguro que quizás, pues, bueno, tengo cosas que mejorar. Pero, al menos, predicaré con el ejemplo. Y eso. Vale, chicos. Entonces, para acabar este vídeo, lo que quiero hacer es hablar de lo siguiente. Como os he comentado al principio del vídeo, el bot, básicamente, todos los tests que hemos visto son de 1 o 2 años. Entonces, yo lo que hice es que en la comunidad, pues, expuse esto, ¿no? De que, mirad, chicos, he conseguido esto. Un bot que, teniendo un ratio de 5 a 1, pues, tiene un 90% de probabilidad, tal. Y muchos me recomendasteis que lo que tengo que hacer es, básicamente, pues, poner más tiempo. Que, de hecho, es algo lógico y es algo que yo entiendo. Pero, chicos, yo me estaba preguntando lo siguiente. A ver, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, por ejemplo, yo es que lo estaba pensando de la siguiente forma. En el vídeo que yo vi, el chico este, y de hecho, muchos vídeos que yo veo con respecto al trading, claro, no son gente como nosotros, no son gente que programa y, básicamente, no tienen la ventaja de hacer un backtest, por ejemplo, de 10 años. Entonces, claro, yo lo pensé y muchos de estos traders son rentables o, al menos, dicen serlo. Pero, claro, los backtests que hacen los hacen de forma manual y, además, pues, los hacen de, por ejemplo, 100 operaciones. A veces son backtest de 6 meses. A veces son backtest de un año, como mucho. Y, pues, bueno, son gente honesta. No quiero decir que estén aquí, pues, mintiendo ni nada. Pero es eso, que son gente honesta. Pero, claro, aquí viene el problema de ser un programador y tener el MT5 y es, básicamente, que, claro, nosotros tenemos la oportunidad de hacer test locos. O sea, si queremos probar 20 años de test, o sea, si queremos hacer un test, un backtest de 20 años, podemos hacerlo. Y, claro, por ejemplo, yo con este bot, que ese es el disclaimer que yo quería que vieseis ahora, es que, básicamente, si pongo un test de, por ejemplo, 10 años, el bot no sale rentable. O sea, llega un punto en el que todo se va, básicamente, a la basura, a la mierda. Entonces, yo estaba pensando, ¿es correcto hacer esto? Aquí, de hecho, chicos, vosotros sois los traders. Como sabéis, yo, a mí se me da bien programar, pero trader, trading, pues, bueno, estoy empezando. Tampoco tengo mucha idea. Y yo estaba pensando lo siguiente, a ver, si lo que queremos es una estrategia que a larguísimo plazo, que, por ejemplo, que para toda nuestra vida sea rentable, pues, sí, tenemos que mirar ese tipo de test. Pero, por ejemplo, si lo que queremos es una estrategia que sea rentable durante 1, 2, 3 meses, o sea, no mucho tiempo, yo lo pienso, y al menos mi razonamiento es de que no creo que sea necesario hacer test tan largos. Creo que 1 o 2 años es más que de sobra para ver cómo, básicamente, para optimizar ese bot durante este tiempo y, básicamente, pues, bueno, ampliar un cachito pequeño y seguir esa tendencia de crecimiento, por así decirlo. Entonces, chicos, que, básicamente, quería hacer ese disclaimer. Por eso, por ahora, no he dado el código del bot. De hecho, chicos, si le dais muchos likes, nunca he hecho esto, pero si le dais muchos likes y compartís el vídeo, pues, me plantearé subir el código del bot y haré un vídeo, pues, básicamente, explicándoos cómo hacer este código. Recordad, likes y compartid y os pasaré el código. Entonces, eso, chicos, que, básicamente, este es mi razonamiento. Espero que lo entendáis. Y, por favor, dadme consejo. Ya sabéis vosotros que yo, aquí, al trading, no me dedico. Es ahora que estoy empezando. Y, pues, bueno, me gustaría que vosotros, que lleváis más tiempo que yo, seguramente, pues, me deis un poco de consejo con respecto a esto. Entonces, chicos, como os he dicho, básicamente, voy a intentar hacer esto. Voy a ver qué tal sale y os mantendré al tanto. De hecho, estaba pensando en crear, incluso, un canal de Telegram con señales de lo que hace el bot para que vosotros mismos podáis ver que está haciéndolo, obviamente, gratis. O sea, el canal de Telegram será gratuito. Y si queréis meteros y ver si el bot funciona o no, pues, estáis más que invitados. Entonces, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle like, suscribiros, compartid y vedlo aquí funcionar en su maravilla con sus cajitas azules y demás. Y, de verdad, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.